Y todo cuyo palio oye, ¿vos citas a Nick? Es que yo un día día lunes a las 10 de la mañana con el señor gobernador y con el secretario general de gobierno que lo que me piden es que reciba mi nombramiento y que conozca el congreso del estado ¿Qué onda me rasa en San Onchamola? Quiero comentar algo sobre el video para que nosotros hacemos vida Este mendigo se llama Juan Chilón de la Cruz Pero esa persona, ¿qué piensan ustedes? ¿Solamente buscan proclamativo? Número uno, es que siempre quieren sacar al presidente o ¿Dices hacia atrás? Quieren sacar para el problema, para que no pague el Artesano y la obra de la comunidad en San Onchamola A mis amigos, a mis estimados, ahora te quedan periodistas de Judges Y claro, es que veo que miOWA es unw sceín, una protección para ti Las mujeres, 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 hombres y hombres y mujeres Yo lo puedo agradecer zusammen pero es que amigo, por qué buscas problemas, tú crees que te vas a ganar este mes, mejor que espera a lo que termine malvó la húg, el chico se la ponciando mi laje, mi laje, entonces está haciendo la política, pasa un mitad, dice nada allí pero ahorita te hago el problema, hasta que el pueblo se vive, está contra, otro callazo, otro húg ya, pero menele, así, muy chau, chile, como que chalde, yo si no me estoy, porque la mezcla interna él el pueblo está, esa es la finite planta, tú así, nuestro cuerpo, dice nada allí yo, la coalz andad, así, adiós